¡A la vida! 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 ¡Bien! ¡Bien! Menos de 40 kilos de Lanzarote, Aida Granado Jiménez. Canaria, Yone, Medina, Rodríguez de Lanzarote, Ciencias de Bucadaña. Menos de 20 kilos de Tenerife, Claudio, Ríos. Deporado, saltado número 2. ¡Bien! 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 ¡Eso! 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 ¡Vamos, Iván! ¡Morote abajo! ¡Vamos, gano! ¡Vamos, Iván! ¡Y Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámenlo! 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 ...de 48 años ...de Gran Canaria ...Zulema Pérez Moreno ...y de Tenerife... ...Yumares Gonzales Hernando ...Katami 1 ...¡Con más ganas, Elio! ...Amen número 2 ...de Gran Canaria ...David Pérez Moreno ...y de la Gomera ...Joel Mendoza ...Preparados ...Amen número 2 ¡Vámenlo! 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 ¡Que déjame! ¡Si te voy! ¡Que déjame! ¡No es que te venga! ¡Wooow! ¡Muera debajo! ¡Muera debajo! ¡Bravo, bravo, bravo!